En el jardín de niños de esta comunidad con el objetivo de fortalecer los espacios educativos, fortalecer a nuestros niños, a los padres de familia, también a nuestros maestros con instalaciones dignas. Sabemos que hay muchas necesidades en el área educativa. Fíjate que de 29 instituciones educativas hemos aportado un trabajo muy redituable en más del 60%. Con esto seguimos aportando más a la educación. Y bueno, el objetivo es que en estos próximos tres años, ahorita que estamos iniciando, es que tengamos en el 100% de nuestras escuelas recurso público para poder atender partes de sus necesidades. Primaria, desde luego que ahí fue parte de una gestión realizada con el gobierno del estado a través de CAPSE, a través de la Secretaría de Infraestructura, para un domo que era el sueño inalcanzable, tanto de maestros, padres de familia y muchas generaciones que pasaron. Hoy podemos contar ya con esa instalación, que de hecho ya está al servicio. Ya hoy el alumnado de esa institución educativa, pues ya disfruta de ese espacio. A su vez, pues hemos ampliado la parte del comedor que a través de la Secretaría de Bienestar incluimos en esa escuela primaria, el comedor, a través de un comité de padres de familia que se encarga de la nutrición de sus hijos y con esto nosotros fortalecemos. A su vez, hay una escuela telesecundaria, la escuela telesecundaria Cuauhtémoc, donde también a través de CAPSE, a través de la Secretaría de Infraestructura, rehabilitamos toda la escuela. Eso fue gestión realizada por parte del gobierno del estado. En esta escuela hoy estamos aportando recurso municipal. Y bueno, ahorita en unos momentos me traslado a otra institución educativa, que es el bachillerato, donde también vamos a hacer un compromiso de trabajo para poder realizar otro espacio a ese grupo de alumnos que hoy están cursando en nuestra comunidad de Cuauhtémoc. Vamos a la parte educativa. Y bueno, no nada más aquí en Cuauhtémoc, tenemos algunas otras instituciones. En próximos días iniciaré los trabajos de otro jardín de niños en la comunidad de Francisco y Madero El Sabinal, donde también allá vamos a empezar a fortalecer. En esa misma comunidad ya fortalecimos a la escuela primaria con otra gestión de otro techado o domo. Que esto es muy significativo porque para los alumnos cuando realizan actividades cívicas, bueno, pues ya nos exponen, como ahorita lo estamos viendo. Yo creo que con esto damos pasos a seguir contribuyendo a la educación y sobre todo a fortalecer a nuestras nuevas generaciones. Con recurso extraordinario yo creo que estamos hablando de más de 15 millones de pesos. Recurso extraordinario por parte del gobierno del estado. Y con esto, pues desde luego que estamos iniciando este periodo. Si contamos hoy que su servidor ha trabajado allá tres años, hablamos de una inversión muy significativa. Yo creo que por lo menos más de 10 millones de pesos hemos implementado en las instituciones educativas. Pero bueno, con esto la verdad es que para la educación es una inversión bastante fuerte, como otros ejes que también son de suma importancia. Creo que ya el haber trabajado tres años, el contar con experiencia, el saber tocar las puertas, el poder conocer a fondo cuáles son los lineamientos. Quiero compartirles que esto no ha sido una tarea fácil, pero ha sido algo que constantemente hemos venido realizando y que hoy ya sabemos cómo buscar los medios para que lleguen de forma inmediata, de forma directa. La continuidad yo creo que es muy básica para poder seguir contribuyendo con nuestros pueblos, porque ya no somos un gobierno improvisado, ya no somos un gobierno que apenas estamos despegando. Nosotros ya vamos encarregados tres años y eso implica que muchos de los proyectos que en algún momento gestionamos ya con el gobierno del estado, hoy ya van encaminados y que en próximos días o a inicios del próximo año del 2022 iniciaremos con acciones. Parte importante, como lo vivimos en días pasados, apoyamos y contribuimos mucho al campo lafragüense, a nuestros productores, a nuestros ejidatarios, con una gestión que realizamos desde mayo y que hoy fue posible. A su vez, desde muy temprano iniciamos con trabajos, tuvimos la presencia de DIF estatal y hoy tuvimos la presencia que en estos momentos se aperturó una ventanilla itineraria para la recepción de documentos para seguir apoyando a productores a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Puebla. Con esto seguimos fortaleciendo. Entonces, es una tarea importante la que nosotros ya realizamos hace tres años y que hoy sigue teniendo frutos.